En el siguiente video quería mostrarles una rama que hice a codos aéreos. Estamos re alto, aquí en el árbol. Tenía pensado cortarla más adelante, esta rama. Tenía pensado podarla y siempre lo que hago es aprovechar y hago codos aéreos con este tipo de rama. Pero se partió, si pueden apreciar. Me voy a bajar en una escalera, estoy. Me voy a bajar y como pueden ver la rama se partió por el propio peso. Es una rama sumamente grande. Y bueno, habría que haberle cortado los limones. Aquí pueden ver todos los limones que tiene. Y a continuación entonces lo voy a hacer. Lo voy a bajar un poco más pero no conviene porque se va a seguir partiendo. Y lo que voy a hacer es simplemente cortarlo, la codo, y plantarlo directamente en tierra. Aquí pueden ver que ya tiene raíces. No las raíces que yo querría. Tenía pensado dejarlo unos cuantos meses más. Pero bueno, lamentablemente al partirse la rama convendría cortarlo. Y a continuación entonces lo que pienso hacer es cortarlo. Pero pueden ver que es una rama sumamente enorme, ¿no? Esa es la ventaja entonces, que cuando vayan a podarlo pueden aprovechar y ya de paso hacen los acodos aéreos. No hay mucha ansiedad. No hay mucha ansiedad. Bueno, aquí pueden ver todas las raíces que sacó. Y a continuación lo que voy a hacer es sacarle todos los limones. Porque eso ocasiona peso y le saca un montón de nutrientes al árbol a la hora de agarrar. Aquí al costado pueden ver, este es otro árbol que he hecho clon, también por acodo aéreo. Y está bastante grande ya. Vamos entonces a sacarle los limones y a apoderar un poco entonces este arbolito. Bueno, vamos a buscar un lugar donde le he hecho estropatía. Vamos a buscar un lugar donde le he hecho estropatía. Bueno, aquí marqué sobre todo los lugares de cruces que son los más geopatógenos para no plantarlo ahí, el árbol. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer el pozo. Voy a pasar aloe vera aquí en lugar de corte, para que no se agarre hongo ni nada. Simplemente cortamos y vamos a pasar lo más que se pueda el aloe vera. También le voy a aplicar un poco de enraizante en polvo que tengo. Simplemente para proteger un poco la raíz y fomentar que largue más raíz. Ok. Muy bien. Ahí pueden ver todas las raíces que tiene. Igual es muy poca raíz para el tamaño que tiene la rama. La quería dejar mucho más tiempo, pero lamentablemente se partió. Bueno, vamos a aplicarle un poco de enraizante en polvo, además de la aloe vera. Esto es simplemente para estimular que desarrolle un poco más de raíz. Vamos a ver si lo puedo meter así, que me quede mucho más cómodo. Y vamos a ir metiendo. Ahí va. Bueno, vamos a presentar el árbol. A ver cómo quedaría. Bastante pesadito. Bueno, aquí ya pueden ver el árbol plantado definitivamente. Y bueno, va a haber que regarlo y cuidarlo estos días para que agarre. Y ahí pueden ver los otros dos. Este del medio me lo castigó terriblemente la hormiga. La hormiga hace unos destrozos bárbaros. Y aquel ya tiene un cierto tiempo, ¿no? Y está bastante bien. Bueno, pueden ver que pasaron un par de días y ya se le empiezan a caer las hojas. Eso es normal porque tiene poca raíz. Pero se van a caer las hojas y después van a empezar a salir hojas nuevas. Como en ese otro árbol que le pasó lo mismo. También tenía poca raíz. Se cayeron las hojas. Y como pueden ver ahora, se ha rebrotado y ya tiene brotes nuevos, ¿no? Ahí tiene hojas nuevas. Y bueno, eso pasa cuando tiene poca raíz, que se caen las hojas. No es nada grave. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, dale me gusta. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!